Una canadana de coche, y veis, no sé, 30.000 kilos de marihuana, con el THC del 16 o por ahí del 18, y lo que dejamos, porque la canadana no lo teníamos mediante. Lástima que esa causa, ya decimos, o no se deja, o yo ya. Lástima que esa causa, ya decimos, o no se deja, o no se deja, o no se deja. Lástima que esa causa, ya decimos, o no se deja, o no se deja.